Es un diálogo entre un jilguero y el árbol en el que vive. Y tiene por título, como ha dicho Pilar, gotas de sabiduría. ¿Por qué lloras, amigo? Le pregunta el jilguero al árbol. Eres grande, fuerte y hermoso. Me has dado cobijo en tu copa. ¿Acaso nuestro coro cantor desafina? Cuéntame tus secretos y tristezas a mí, que vivo en tus espléndidas ramas y soy libre de volar y marchar. Dime, ¿puedo hacer algo por ti? ¿Cuál es la gran pena que te abruma? ¿Quién habla de penas? Responde el árbol con voz gruesa. Mis gotas de savia son de sabiduría. Descienden por mi rugosa corqueza. Se ofrecen al mundo como regalo. Estas gotas transmiten conocimiento. Pontele en mis ramas viviendo habitantes de muchas especies. Me saludan al alba con sus voces y por siempre son fieles compañeros. Me rodea la armonía, pajarillo. Soy un anciano orgulloso de su edad por los múltiples años vividos en paz, compartiendo mi castillo con vosotros. Y estas lágrimas son de altísimo gozo.